Bueno, el día 19 de septiembre vamos a convocarnos en la cascada de la costanera movilizados por esta gran necesidad y urgencia del cuidado de nuestro planeta. Nuestro proyecto institucional se denomina Juntos por la Ecología y nos sumamos a esta movilización mundial por el clima, que es un evento global y la posibilidad de llamar a todos los ciudadanos de nuestra comunidad a través de nuestros alumnos, porque este evento lo hacemos con los tres niveles de nuestro colegio y poder justamente tener la posibilidad de sembrar en la conciencia esta gran necesidad de cuidar y de preservar nuestro planeta. Bien, ¿cómo se están preparando y qué actividades tienen pensadas realizar ese día? Y nos estamos preparando con todos los docentes, con los padres, con nuestros alumnos, con nuestros alumnos de la secundaria que también como jóvenes elevan su voz ese día y a través de los distintos medios, las redes sociales, promocionando e invitando. Este evento ha sido declarado de interés provincial y de interés municipal y es una manera también, como decimos, de poder dar a conocer a nuestra provincia como capital nacional de la biodiversidad y reforzar esto de preservar y de cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, la idea es invitar a todos a través de ustedes, agradecer la presencia de ustedes especialmente que promueven también un evento así y bueno, contaremos ese día con diferentes instituciones públicas, privadas, personalidades que se suman también para elevar su mensaje al mundo y diferentes stands que nos van a acompañar promoviendo esta concientización. Bien, ¿cómo demuestra el compromiso a la institución más allá de este evento? Y en primer lugar, a través de todos los proyectos que el colegio realiza con nuestros alumnos, llegando a sus familias, porque somos los primeros, parte de cada uno de nosotros, y después sembran en ellos esta posibilidad de también anunciarlo y promoverlo. No solamente quedarnos nosotros en esta ocasión dentro de nuestro colegio, sino abrir las puertas y poder salir a toda la comunidad y al mundo. Bien, ¿y qué participación van a tener los chicos dentro del evento? Nuestros alumnos tienen diferentes tipos de participación, digamos. Algunos prepararon algunos mensajes a través de cantos para poder compartir esa mañana, otros tienen stand, los alumnos de séptimo grado están muy fuertemente comprometidos. Trabajamos con Laudato Si, que es la encíclica del Papa. Ellos tienen esa misión de poder socializar en esta oportunidad. Otros van a tener distintas acciones en el tema de la basura, para poder justamente clasificar la basura, que es una gran necesidad que también tenemos. Bueno, los chicos ya se formaron en esto, se han preparado. Contamos con la presencia del Ministerio de Ecología y a través de ellos también distintos talleres que fuimos realizando dentro de la institución para con nuestros alumnos. Y es transmitir un poco todo lo aprendido ese mismo día ahí en la costanera. ¿Hace cuánto que se vienen preparando para este evento? Nosotros con el tema ecológico venimos preparándonos siempre. Es un tema que el colegio ya lo adoptó porque es una gran necesidad para el mundo entero y para estos ciudadanos que estamos formando. Y sobre este evento, después de las vacaciones de julio, es como que lo promovimos y lo pusimos en marcha y lo vamos a poder concretar, si Dios quiere, el 19. Bueno, nosotros desde comienzo de año y desde ya años anteriores, nos empezamos a preparar para poder hacer distintas actividades con el tema del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, al principio de año estuvimos con el tema de los guardianes del medio ambiente, donde recorríamos las aulas y veíamos quienes apagan las luces, los papeles en el piso, y después si había papeles tirados, íbamos con la maestra, lo contábamos a su maestra y bueno, ella hablaba con sus alumnos para que después ya no pase más eso. Y bueno, pasamos eso por un mes más o menos y a fin del mes ya no había ningún papel tirado, las luces apagadas. Y eso fue desde primero a séptimo y los alumnos de séptimo recorríamos todos los salones a ver qué pasó eso. Y bueno, después diferentes proyectos, ahora con una compañera vamos a hacer una maqueta para el jueves. Hay alumnos en la Feria Libros, que es el grupo de ecología, que hacían todos regalos o cosas para vender con materiales reciclados. Bien, y fuera del colegio, ¿llevan a la práctica todas estas actividades para el cuidado del medio ambiente? Sí, obviamente, con tal de cuidar nuestro medio ambiente, hacemos cualquier cosa para que nuestro planeta esté limpio. Una de las actividades que estamos haciendo para este jueves es reciclar botellas de plástico y hacer plantines. Estamos cortando plástico, estamos haciendo palitas también como para el arroz, la comida del perro, y macetas verticales. Todo eso nos ayuda un poco para cuidar nuestro medio ambiente, porque cada vez estamos arruinando más. Como, por ejemplo, vamos y tiramos papeles y todo eso en la calle y no está bien, porque estamos arruinando nuestro medio ambiente. Entonces, con el colegio y fuera del colegio, estamos cuidando un montón nuestro medio ambiente para poder tener nuestra casa común limpia. Bien, ¿y en tu caso qué mensaje le querés transmitir a la sociedad? Bueno, a nosotros nos dieron para grabar un video y cuando grabamos dijimos algo muy importante, tres chicos, a mí me tocó decir que todos podemos hacer algo, y a una compañera le tocó decir que quiero preservar mi futuro. Los más chicos también solemos hacer esto porque queremos tener un futuro para más adelante, porque dentro de muy poco ya esto se puede acabar, o estuvimos viendo muchos videos con las maestras, y nos logramos ayudar varios, ya que nos sentíamos mal por todo esto que hicimos y se vino haciendo hace diferentes años, y recién ahora todo apurado lo estamos haciendo, pero vamos a intentar hacerlo poco a poco para poder tener un futuro. ¿Qué tal amigos? Soy Andy Gaona de Los Ángeles de La Cachaca, y quiero invitarles este jueves 19 de septiembre al evento Juntos por la Ecología, donde estaré cantando todas mis canciones en la cascada a partir de las 8 de la mañana, todos invitados, no me fallen, los espero.